Para factorizar, primero vamos a factorizar y luego los factores primos, siempre que veamos una resta de dos términos acá con exponente 2, podemos utilizar esta primera propiedad llamada diferencia de cuadrados, así que, pero acá le falta un exponente 2, ¿verdad? Listo, entonces siempre que le falte podemos hacer así, ponemos una raíz cuadrada y un exponente 2, porque el 2 se va con la raíz, sigue siendo 2, solo que ahora ya apareció este exponente, ahora sí, primero colocamos entre paréntesis la resta a menos b, o sea, los que están debajo del 2, o sea, x menos la raíz cuadrada de 2, cerramos paréntesis y acá lo mismo, pero al medio colocamos el más, o sea, justo sería así, esta sería la factorización, ahora, si la pregunta es, ¿cuáles son los factores primos? Aquí hay un factor primo y aquí hay otro factor primo, listo, y si la pregunta es, ¿cuál es la suma de factores primos? Sumamos lo que está adentro de los paréntesis, a ver, x con x sería 2x, ahora, menos raíz de 2 más raíz de 2 sería 0, ¿verdad? Y esto sería entonces la suma de factores primos, así que no lo olvides, esta es la factorización y los factores primos son 2.